Hola amigos de Gluck, hoy vamos a entrevistar a parte del elenco y de los organizadores de la 176 Representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, así que no se lo pierdan. Queda eléctrico con el papel de Cristo, José Antonio Reyes Reyes. Bueno, lo que me motivó fue, primero, seguir con la tradición de Iztapalapa, porque aquí desde que eres pequeño, te es un orgullo representar algún papel. Y también porque mi bisabuelo fue Cristo en 1930. No puedo decirte en palabras todo lo que significa este papel, pero sí te puedo contar algunas cosas que he pasado. Por ejemplo, tan solo que me pidan ayer que tuve la primera representación, me decían que los curara de sus enfermedades. Entonces, es algo hermoso, pero como te comencé a decir, es algo con responsabilidad y con respeto, porque este papel no es un juego. Físicamente me preparé 50 días, fueron de preparación física. Cada día hacía 4 horas de ejercicio, 2 horas de gimnasio y 2 horas de ya sea labor de cruz, que pesa 75 kilos. También hacíamos labor de tronco, eso es para matar la sensibilidad, que pesaba 40 kilos aproximadamente, y también acondicionamiento físico. También te preparas para prenderte más de 50 hojas de diálogo, en mi caso. Entonces, también es mucho tiempo de estar estudiando los parlamentos. Sobre mi vestimenta voy a usar 6 túnicas. De esas 6 túnicas, 5 días son de representación. Entonces, un día van a verme con 2 vestimentas. Que esta representación me ha dejado muchísimo para mi vida. Como puedo decir que también ha sido de las mejores experiencias que he pasado en toda mi vida. Bueno, en mi familia siempre hemos sido muy católicos, muy creyentes y devotos hacia la Virgen. Entonces, en este caso, que yo sea María, es una bendición para todos. Nos sentimos alegres, satisfechos y bendecidas. Bueno, en mi preparación física constó de ir al gimnasio de lunes a viernes. En el gimnasio sí a fuerza en las piernas. Y los sábados iba al Cerro de la Estrella a correr. Bueno, en lo mental es más aprenderme diálogos. En mi caso no eran demasiados, eso fue rápido. La preparación fue más sentimental y espiritual. Porque en este caso es mostrar el dolor de una madre. Entonces, en mi caso sí era más emoción para mostrar igual a la gente el dolor que sintió María en esos momentos. Mi película favorita de Semana Santa es El mártir del Calvario. Porque aparte de que es una película ya de hace bastantes años, siento que tiene como esa esencia de lo que es la pasión. Y aparte vienen pues bastantes pasajes bíblicos que nosotros aquí en la representación hacemos. Hay una participación de 174 personas con diálogo. Quiere decir que están dentro del libreto. Hay otras 500 personas con extras. Y en general hay un grupo muy nutrido de nazarenos, hebreos y vírgenes que sobrepasan los 2.000. El vía cruces propiamente son 1.9 kilómetros con una cruz a cuestas de 90 kilogramos. Pues se ha mejorado mucho. O sea, ninguna representación es igual a la otra. Todos tienen sus peculiaridades, todas se van mejorando. Creo que esta representación tiene mucha calidez humana. Mucho acercamiento con la gente. Y sobre todo el hackstack que estamos manejando se llama recobrando la tradición. Recobrando algunos aspectos de tradición que se han perdido. Como por ejemplo regresamos al libreto original en el cual está plasmado en la declaratoria como patrimonio cultural intangible de la Ciudad de México. Hasta los años 80, 90 se podía repetir hasta por tres años el papel de Jesucristo. Sin embargo nos percatamos a partir del año 2000 que era mucha la demanda de jóvenes que querían participar en el papel de Jesucristo. Entonces dijimos que a partir de ese momento el papel de Jesucristo era por un solo año. Así es amigos, la 176 representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa es un evento que no nos podemos perder. Muchas gracias por ver este contenido y si te gustó compártelo.